Yo le pido a Dios estas navidades, mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra a paz Los niños que esperen a los reyes magos, que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual, todos rogaremos por eterna paz Ay que bella es la navidad, cantando aguilando y bailando una mano Ay que bella es la navidad, que pa casa de Pedro me voy a guarachar Ay que bella es la navidad, ya para País Fosteja y que barbaridad Ay que bella es la navidad Y en casa de la Comay, vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo, compadre no se la pierda Ay que bella es la navidad Ay que bella es la navidad Saludo a Carlos Colón, saludos a Junior Vázquez y pa Manoli Martínez Compadre no se me canse Ay que bella es la navidad Que yo me voy, vaina y que barbaridad Ay que bella es la navidad Puente tierra me llama vaina y que barbaridad Oye, pa que Puerto Rico goce Ay A ver esos mayagüesanos que dicen Y que no se me queden los de hormigueros Ahí si hay salsa mamá Puya Fonseca, Puya Fonseca Y me voy pa Bayamón a comer el chicharrón Oye, con Santos Colón, ¿sabes? Santos Colón, el de Mayagüey, ¿qué pasa? Puebla, 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 Puebla ¡Gracias!